Música Los granaderos vinieron y nos golpearon, nos golpearon directamente O sea, ¿de quién nos cubrimos? ¿De los porros o de los policías? Se les están dejando que hay niñas y ven, les valió, vinieron a pegar El chavo B Perdón, ¿cuáles son sus nombres? Daniel Pérez Los policías, los mismos policías Con extinguidores y su mamacana vinieron a romper todo aquí Les dieron a las niñas Les botó el vidrio, no, si tienen heridas, queremos una ambulancia para que chequen a él Nos dicen que nos identifiquemos para que, si de todas maneras se atacaron Si, te fue lo que te pasó hermano, cuéntame Pero los mismos polis fueron que empezaron a avientar todo, no se va, no se va Fueron los mismos policías que hicieron estos dos Por más que les decía, unos tornillos, ahí está la piedra con que rompieron Mira, los que avientan No sólo metablan los granaderos, como entraron acá Ahí estábamos con el dos Ustedes estaban aquí recogiados Aquí estábamos, querían abrir a fuerza Vamos a revisarlas, no seas mala onda No hay dos pequeñitas. Porque está de extubro, de recuerdo, de extubro, de escuadra, ya no podemos estar. Ya es tréstimo, está de lente. La niña, vaya, vaya. Hombre, ustedes no queremos nada, la verdad. No queremos la ambulancia, porque ustedes mismos fueron los que provocaron esto. O sea, ni los chavos... Yo vengo para atenderte, yo vengo para darte los niños. Para darte, para tener la atención desde lo que hacía la ambulancia. Porque están las cámaras, porque están las cámaras y... Esperamos la ambulancia. A los jóvenes fueron los granaderos, los que les estuvieron agrediendo, yo lo vi. Le hicieron mola, le hicieron mola. Y el señor fue el que les dio la orden. Los coletes no te valen. Ajá. Ellos eran los que... ellos... A cualquier ciudadano que estaba por aquí los agarraba y les quemaba. Allá hay dos compañeros también que viven en un edificio y ahí los sacaron de su propia casa. Sí, usted los ordenó, mi jefe. Y para que no le quitemos las pruebas del delito, compañero. Pásame, pásame, pásame. Pásame, pásame. Pásame, pásame. Que pasa, pásame. ¿Qué? Aquí en Tequila que fueron los policías. Estoy en el rocho, estoy en el rocho del alcance de Inés. Pásame. que ya me iban a pegar por vecina de la ciudad. ¡A mi lado del entrado! ¡Claro! ¡Claro!